La verdad es que estoy bien, aquí en casa con Carlos, que bueno, se nos hace un poco más ameno todo esto, pero bien. Y llevarlo, pues intentamos matar el tiempo como se puede, viendo alguna película, alguna serie, leyendo alguna cosa, jugando a la Play. Divertido no va a ser, pero bueno, lo que sea para matar el tiempo. Me levanto pronto, sobre las 9 de la mañana, desayuno tranquilamente, leo un poco la prensa por internet y luego tenemos la sesión de entrenamiento grupal con el cuerpo técnico. Y después lo que toca, la ducha, preparar la comida, comer, echar un ratito a la siesta o si no, viendo alguna serie. Y bueno, después, pues la tarde, como se pueda pasar, o estar un ratito con Carlos y charlando, o hablando de nuestras cosas, o si no, seguir con la película o la serie. Y bueno, por las noches te preparas la cena y te vuelves a meter en la cama. Mucho no puedes hacer en esta época, pero bueno, se intenta pasar lo que se pueda más ameno. Creo que es un poco difícil, estar acostumbrado a salir de casa todas las mañanas, llegar al campo, ver a tus compañeros. Ahora, sinceramente, creo que nos echamos de menos el uno al otro. De estar aburridos ya, vernos las caras todos los días, a echarnos de menos. Pero bueno, es la situación que tenemos ahora mismo y tenemos que seguir haciendo lo mejor que podemos hacer para que esto pase más rápido. Y bueno, creo que dentro de lo que cabe lo estamos llevando bastante bien. Como todos, lo que vemos es un poco de incertidumbre y creo yo que, bueno, por lo que estamos viendo también en otros países, que las categorías nuestras se están acabando y bueno, estamos un poco en el aire y estamos a la espera a saber qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer y bueno, no sabemos nada de momento, pero... No sé, ojalá se vuelva a jugar, pero creo yo que será imposible. Gente que siga haciendo lo mejor, todo el mundo, que es lo que nos pide, estar en casa, intentar distraerse con lo que se pueda. Y bueno, por lo último quería mandar un mensaje a la afición, que aunque no se juegue ahora y tampoco se volverá a jugar, pues esperemos que nos veamos pronto juntos en el campo, pero lo más importante, sanos y luego ya volveremos a empezar de cero. Y por lo último también quería mandar un saludo y un abrazo fuerte a mis chupetines. ¡Gracias! ¡Gracias para ver!